Hola, reciban un respetuoso saludo desde el Tour de Francia. Hoy tenemos como invitado a este equipo ciclista, Alpecin de König. Pero antes de conocer los pormenores de esta organización deportiva, los invito a que veamos cómo se desarrolló la etapa del día de hoy. Tras recorrer los 170 kilómetros del día de hoy, en la etapa número 7 y con llegada a Burdeo, se ha vuelto a demostrar que Jasper Philipsen, del Alpecin de König, es el corredor más en forma para disputar los sprints. Hoy intentó Mark Cavendish adelantarse al corredor del equipo belga y, sin embargo, no fue capaz de obtener su triunfo número 35 porque el líder de los puntos, muy bien llevado en el último kilómetro por Mathieu Van der Poel, consiguió nuevamente hacerse con el triunfo. Al comienzo de la etapa, durante 130 kilómetros, Simón Gugelmi del Arkea estuvo escapado. Luego le tomaron el relevo tras el sprint especial Pierre Latour y el corredor Peters del AG2R Citroën. Sin embargo, fueron cazados por el gran pelotón y, al final, se produjo la llegada en el sprint tal como estaba previsto. Todo ello en medio de la gran lucha por conservar las posiciones que mantuvieron equipos como el Jaico Ilula, el propio Alpecin y el Soudal, a quien se le sigue resistiendo el triunfo. Llamativo el tema de Cavendish que, prácticamente sin contar con un lanzador, ha conseguido sorprender en los últimos metros. Sí, si no es por la fuerza que atesora Philipsen hubiese conseguido romper ese récord que todavía mantiene igualado con Eddy Merce. En la tercera posición llegó el Eritreo Grimai, que protestaba por la posición en la que, al final, terminó llegando y colocándose en el sprint, que no le permitió desarrollar toda su velocidad. Así que, nuevamente, Jasper Philipsen demuestra su potencial, el que tiene con un tren muy limitado y, sin embargo, muy eficaz, como es el del equipo Alpecin de Koenig, que analizaremos en el día de hoy. Una vez vistos los detalles de lo que sucedió en la carretera, vamos a conocer las clasificaciones. Con un tiempo de 3 horas, 46 minutos y 28 segundos, Jasper Philipsen se ha hecho con el liderato de esta etapa. Segundo ha sido Mark Cavendish del Astana, que es Sam, tercero, el Eritreo, Vinian Grimai del Intermarché. Cuarto ha sido el italiano Luca Mosato, quinto, Dillian Gronewegen del Jaico Alula. Mientras que Jordi Meus del Bora ha sido sexto y Phil Baushaus del Bahraim, séptimo. Brian Cocard, el francés del Cofidis, octavo, Alexander Christophe del 1X Procycling, noveno. Y Mats Pedersen del Lidl Trek ha sido décimo. En la clasificación de la montaña, llama la atención que, aunque hoy no se haya disputado más que un punto, sigue siendo Nathan Pobles, el norteamericano líder con 36 unidades. De segundo, Félix Gall. En los jóvenes sigue siendo líder Tadek Pogacar. Y, por supuesto, en la clasificación general sigue adelante Jonas Vigengar a 25 segundos, Pogacar a 1'34. Hindley. Simon Yates del Jaico Alula a 3'14 es cuarto. Carlos Rodríguez a 3'30 es quinto. Adam Yates del Emiratos a 3'40 es sexto. Mientras que David Gaudú a 4'03 es séptimo. Román Bardet del DSM Firmenich es a 4'43, octavo en la clasificación general. Thomas Pitcock del Ineo en el mismo tiempo que Bardet es noveno. Y Seb Kuss del Jumbo Visma a 5'28 es décimo en la clasificación general. Este, el detalle curioso de la jornada. Pues no es otro dato que el hecho de que la mayor parte de los corredores, incluso aquellos que no iban a disputar el sprint, han montado platos con dientes de 56, incluso algunos de ellos de 58. Y los más avesados intentaron llevar un plato 60 para desarrollar la mayor potencia a la hora de disputar el sprint. Algunos de ellos habían montado también piñones de 10 dientes. Esto significa que querían también jugarse con potencia y fuerza esos últimos metros del demarraje. Recordar que eran 170 kilómetros y que la fuerza que hay que desarrollar en vatios para mover ese tipo de combinaciones tiene que ser muy depurada y que no cualquiera puede mantener ese esfuerzo durante tanto tiempo. Casi cuatro horas haciendo un desarrollo de fuerza y potencia verdaderamente mayúsculo. Y ahora sí, vamos a adentrarnos en este equipo ciclista que es el que hoy queremos enseñarles y contarles algunas interioridades y secretos de esta organización deportiva. El Alpecin Fénix es una estructura belga que cuenta con el liderato de los hermanos Philippe y Christophe Rudhoff. Entre los asistentes del director deportivo están también los belgas Bart Leysen, Friedrich Willens, Chris Butters y Christophe de Kegel, así como el holandés Michael Cornelis. En cuanto al equipamiento que lleva esta organización, las bicicletas son proveídas por Canyon, los grupos por Shimano, al igual que las ruedas, la silla de Sele Italia, los neumáticos de Vitoria, los pedales también de Shimano y los cascos de Abus. En cuanto a las victorias, pues aparte de las conseguidas en el Tour de Francia, en estas tres etapas que llevamos, en las que han triunfado, en el Tour de Valois, Mathieu van der Poel ha ganado también dos de ellas. Y por supuesto, Jasper Philippe se repetía en esta misma carrera, siendo pues uno de los triunfos más recientes que han obtenido. En el Giro de Italia también ganaron con Caden Groves la etapa número 5 de la carrera trasalpina. Y en la Paris-Roubaix, pues Mathieu Bardempoel también ha demostrado su poderío. En cuanto a los corredores que conforman esta organización, entre los 30 hay que destacar la presencia de Sylvain Dillier, el corredor suizo, así como de Caden Groves, el australiano Quintin Hermanns y Jimmy Henson, que son belgas, y Soren Krak Andersen, el danés, Jakub Maresko, el italiano, junto a Stefano Oldani, y por supuesto Jasper Philippsen, Eduard van Lankair y Jonas Riker como belgas destacados, y por supuesto el holandés Mathieu van der Poel. Esto de momento es todo por hoy. Mañana más y mejor. Si les ha gustado denle like, suscríbanse y compartan sus sugerencias y cualquier curiosidad en la caja inferior de este video. También compartanlo con sus amigos. Y no me resta más que invitarlos a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.